Enamórate de mi cumbia, sociedad privada, con la entrada a Perú. Gracias. Y para la gente de Punto Bucal, Dr. Cristian, Boyería Gelis, oye Henry, Jorge y Max. ¡No hay más! Llevo en mi pecho un triste fracaso, llevo en mi alma tristeza, Y dolor, te haces amarte eternamente, yo te di todo mi amor, En cambio tú, me pagaste con sentir, que dolor, llevo en mi corazón, A saber que me he engañado. Boyería Gelis, la Boyería Perú, eso es. Llevo en mi pecho un triste fracaso, llevo en mi alma mi presa, mi dolor, Tú jugaste amar y me enteramente, yo te di todo mi amor, En cambio tú, me pagaste con sentir, que dolor, llevo en mi corazón, Al saber que me he engañado. Yo te di todo mi amor, en cambio tú, me pagaste con sentir, que dolor, llevo en mi corazón, Tú jugaste amar y me enteramente, yo te di todo mi amor, en cambio tú, me pagaste con sentir, que dolor, Llevo en mi corazón, llevo en mi corazón, al saber que me he engañado. Sin llorar, sin llorar, sin llorar, sin llorar, voy a enchan de vino, con el chato de roger, y coverage, y de Venecia, Para la gente... Para la gente... La gente terma Sociedad Privada Producción de serie Desde Vegeta Para todo el Perú Ay Y este es el disco cumbia Del 2003 En Radio Vegeta Llámame Cuando te sientas sola Llámame Cuando una pena te embargue No me importa Si tú me abandonaste Y que un día Con otro te marchaste Sabes bien Por siempre te amaré El amor Me enseñó a perdonar Gonzalo Llámame Si alguna vez Tus ojos se nublen Si sientes tristeza Llámame Si te encuentras sola Llámame Mi corazón Siempre estará abierto Si quieres volver A mis brazos Llámame Cuando te sientas sola Cuando te sientas sola Llámame 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 Cuando una pena te embargue No me importa Si tú me abandonaste Y que un día Con otro te marchaste Sabes bien Sabes bien Por siempre te amaré El amor El amor A mis brazos Llámame Llámame Quiero ser libre Mi recuerdo Quiero ser libre Y volar Como ayer por el azul del cielo Pero estoy preso En tus besos Como dice Como el ave que vuela libre Verse preso en las redes De tu amor Como el ave que vuela libre Quiero ser libre para amar Verse preso en las redes De tu amor Con la sociedad privada Privatizate Guaprita Los amores auténticos No hay más Dime Si me ha dejado de querer Y que encontraste Un nuevo amor Mejor que el mío ¿Qué puedo hacer? Puedes marcharte Aunque Se me destroza el corazón Te dejo libre Te puedo decir Aunque llorando Me quedaré Por tu partida Gonzalo Te puedo decir Te dejo libre Aunque sé que por ti Estoy muriendo Te puedo decir Te dejo libre Aunque sé que por ti Estoy muriendo Por tu amor ¿Qué puedo decir? ¡Anda, vete! Arráncalo Más razón Más razón Privadizate Dime Si me ha dejado de querer y que encontraste Un nuevo amor, el mejor que el mío ¿Qué puedo hacer? Puedes marcharte Aunque se me destroce el corazón Te tengo libre, te puedo decir Aunque llorando me quedaré por tu partida Te puedo decir, te dejo libre Aunque se que por ti estoy muriendo Te puedo decir, te dejo libre Aunque se que por ti estoy muriendo Por tu amor Gonzalo Venimos de Digo María Para conquistar tu corazón Sociedad Privada Con la cuna más rica de Digo Padilla ¿Dónde está la gente de Vegeta? Con la mano arriba ¡Oye! ¡Dominas flores! ¡Ahí! Te amabilizare! ¡Te amo! ¡No se te amará! ¡Ahí me atrevo a decirte lo que yo siento por ti! Y yo me atrevo a confesarte, solo mi amor Y yo me atrevo a decirte lo que yo siento por ti Y yo me atrevo a confesarte, solo mi amor Yo no sé si tú me miras, ya en silencio estoy muriendo por tu amor Yo no sé si tú me miras como un amigo y nada más Ya en silencio estoy muriendo por tu amor María Luna, el mix de recuerdos, Sassuía Rivera La vamos a llamar Cuervos, solo para ti Para la gente de Lima, hoy es Samuel Buena Primo, bienvenido Saludos ya para Lili y para Chico Vamos a seguir bailando Vamos a bailar mi gente, vamos a gozar mi gente Que aquí está José Luis Arroyo del Lobo A bailar, a bailar todos, disfruten de la cumbia romántica Con sentimiento, será mi cumbia Te llevo en mi pecho un triste Fragazos, llevo en mi alma tristeza y dolor Tú juraste amarme eternamente Yo te di todo mi amor Y en cambio tú me pagaste con mentiras ¿Qué color? ¿Qué color llevo en mi corazón? Al saber que te he callado Mi mensaje es mi cariño Mi mensaje es mi cariño Y todo mi corazón Pero cuando te pagaste con mentiras Patolera Algo que me vas a pagar Vamos a bailar Vamos a cantar con el lobo Vamos a hacer ese coro chicos Bien fuerte Llevo en mi pecho un triste fracaso Llevo en mi alma tristeza y dolor Tú juraste amarme eternamente Yo te di todo mi amor Y en cambio tú me pagaste con mentiras ¿Qué color llevo en mi corazón? Al saber que te he callado ¿Dónde están esos corazones enamorados? Esos corazones sinceros Tú juraste amarme eternamente Yo te di todo mi amor Y en cambio tú me pagaste con mentiras Que el dolor llevo en mi corazón Al saber que te he callado ¡Qué bonito, qué sabor! ¡El amigo Huacaido! ¡Mamira Yabri! ¡El amigo Hurtado! ¡Socosa Melita! ¡Mamira, sabor! ¡Hola Alejandro! ¡Buenas luces! ¡Hola gente! ¡San Juan de la Origancho! ¡Bienvenido acá! ¡Bienvenida! ¡Estamos seguidos y bailando! ¡Dónde está el grupo más alegre! ¡La gente chelera! ¡Y la gente chelera con la mano para arriba! ¡La gente chelera con la mano para arriba! ¡La gente chelera con la mano para arriba! ¡La gente chelera con la mano para arriba! Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta. Señores vamos a seguir así bailando, que aquí está la historia de la lluvia peruana Con José Luis Arroyo del Lobo Diles que deje de amarte Si sabes que estoy loco por ti Corre que te gasté Que pase el tiempo así Y siento que te he querido Corre que juegas así Con mi sincero amor Dejas ser hígido y enamorando el corazón ¡Vamos, Rosa! Los antiguos de Julio Conciú ¡Tamina Lenta! ¡Vamos, Jesús! ¡Gracias por darme acá! ¡Luchito va sanando! ¡Vamos, Brujita! Diles que deje de amarte Si sabes que estoy loco por ti Corre que te gasté Que pase el tiempo así Y siento que te he querido Corre que juegas así Con mi sincero amor Dejaste herido y enamorando el corazón ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos, Luis! ¡Vamos a bailar! Y la manos arriba Que sigan bailando Que sigan gozando Que aquí está José Luis Arroyo del Lobo Y les te deje de ajar Si sabes que estoy loco por ti Morre que digas de ti Que pase el tiempo así Diciendo que me querí Morre que juegas así Con mi sincero amor Tengas de ir y con el abrazo Familia de Santa María Para la señora de Jocabé Vamos a hablar En México para Altenso Santa María, mucho cariño Hermano, para ti Y nos vamos a Juanundo Ciudad de los Caballeros de León Salud Ingeniero Que hermoso público que el día de hoy estamos viendo ¡No me salen a mujeres! Yo quiero que me alcen la mano todas las mujeres trabajadoras Todas las mujeres empoderadas Las chicas que no piden permiso a nadie Las chicas que no rinden cuentas a nadie Arriba Arriba las mujeres Arriba las mujeres Arriba, 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 arriba Arriba las mujeres Arriba las mujeres Arriba, 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 arriba Arriba las mujeres Chicas El día de hoy Torce Dizarrollo Te quiere regalar este éxito de la cumbia Cumbia con sentimiento Aléctate de mí Por el amor que dijiste de la cumbia alguna vez Tú juraste amarme eternamente Diciendo mi amor, 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 no eres todo para mí Tú juraste amarme, quererme eternamente Diciendo mi amor, 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 no eres todo para mí Me callaste y te burlaste Has herido mi corazón Me callaste y te burlaste Te gozaste en mi corazón Me callaste y te burlaste Has herido mi corazón Me callaste y te burlaste Te gozaste en mi corazón Así vamos a disfrutar esta cumbia Pero bien peruana Con el lodo Alejate de mí Por el amor que dijiste eterno Te juraste amar y me eternamente Diciendo mi amor, amor, amor Eres todo para mí Te juraste amar y me queré eternamente Diciendo mi amor, amor, amor Eres todo para mí Te engañaste y te burlaste Has herido mi corazón Te engañaste y te burlaste Le rozaste mi corazón Te engañaste y te burlaste Le rozaste mi corazón Y las manos arriba, la palma que suena, que suena Esta es la alegría de Tingo María Este es el sabor para ti Aléngate de mí, con el amor que dijiste eterno Pregúntate, procuraste amar y eternamente Diciendo a mi amor, 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 lo eres todo para ti Tú juraste amar y quererme eternamente Diciendo a mi amor, 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 lo eres todo para ti Me callaste y te burlaste, has herido mi corazón Me callaste y te burlaste, destrozaste mi corazón Me callaste y te burlaste, has herido mi corazón Me callaste y te burlaste, destrozaste mi corazón ¿Dónde están los aplausos para el lobo, por favor? Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches Estamos aquí, muchas gracias Tingo María, gracias de tu corazón Nos vamos de amanecida en esta noche tan especial Dale el lucito a San Martín Randy Vamos a levantar las manos Tingo María Aquí empieza el show de José Luis Arroyo Lobo Y la manito para arriba, la manito para arriba Saludando al lobo Aquí está José Luis Arroyo Lobo de San Martín Recortiendo como el Perú Me invito a bailar en la cumbia chévere Con sentimiento Con sabor Con si eres acá Que te apagas y pere Que te marchas y mueres Que tu vida eres Que cambiante Con si eres acá Que te iluminan mi opacas Que la vida eres malas Ya no me quieres Ya no me quieres Ya no me quieres Y al ser más durada de luz Y en la oscuridad Tu cariño Será mi Dios Y mi reino de paz Que te apagas y pere Que te marchas y vuelves Ya no me quieres Ya no me quieres Vamos a ir Gracias señores Esta es la cumbia romántica De José Luis Arroyo Lobo Gracias, gracias Y la mano se arriba Y la mano para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Vamos a cantar Que te apagas y pere Que te marchas y mueres Que tu vida eres Que cambian Que eres Tu serena Que iluminan mi opacas Que la vida te matas Ya no me quieres Ya no me quieres Y al ser acostumbrado a luz De tu oscuridad Tu cariño Será mi Dios Y mi reino de paz Que te apagas y pere Que te marchas y vuelves Ya no me quieres Ya no me quieres Malos La gente en Huacaio La gente en Huacaio Familia y Állar Lo que te marchas y pere Tu cariño será mi cruz y mi reino te va Luz y arena que te apagan si me den Ya te marchas y vuelves, ya no me quieres Ya no me quieres Vamos, mi compañero ¡Vamos, mi compañero! ¡Vamos! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Vecita nada más! ¡Que te lima el sabor del universo! Y la mano para arriba, la manito para arriba, para arriba Vamos a saludar al lobo, chicos y chicas ¿Dónde están los hinchas, el lobo? Y la mano para arriba, la mano para arriba La mano para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Señoras y señores, nos sentimos contentos, felices De poder recibir a este hermoso público El día de hoy, el lobo te abre las puertas de su hogar Para que disfrutes este maravilloso concierto Toda la música romántica continúa Porque aquí está la historia del lobo ¡C меня ahí! ¡C tali cumbia! ¡Con sabor! ¡Vámonos! Con sentimiento, con sabor Porque cuando miraste mis ojos Porque cuando besaste mis lágrimas No dijiste que yo a ti me acostumbrara Porque cuando miraste mis ojos Porque cuando besaste mis labios No dijiste que yo a ti me acostumbrara Ajena, ajena Dime dónde están los ojos negros Ajena, ajena Pero dime dónde están los ojos negros ¿Por qué no dijiste que eras ajena? Ajena Para los amigos frutos sí Vamos a bailar señores ¿Dónde está mi paisano de bueno yo? La mano arriba bueno yo Porque cuando miraste mis ojos Porque cuando besaste mis lágrimas No dijiste que eras ajena No dijiste que yo a ti me acostumbrara Ajena Porque cuando miraste mis ojos Porque cuando besaste mis labios No dijiste que eras ajena No dijiste que yo a ti me acostumbrara Ajena, ajena Dime dónde están tus ojos negros Ajena, ajena Dime dónde están tus ojos negros Ajena, barba Dime dónde están tus ojos negros Ajena, ajena Ajena, ajena Ajena, ajena Ajena, ajena Ajena, ajena Ajena, ajena Ajena, ajena, ajena Ajena, ajena Dime dónde están tus ojos negros Ajena, ajena Dime dónde están tus ojos negros Los amigos de Julito ha sido Que traen la noche, gracias Con sabor, y a mi gustaron su esposa melita ¡Agui! ¿Dónde está el público más alegre? ¿Dónde están esos aplausos para el lobo? A ver, ¿dónde está el cariño para el lobo? La mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba Palma, palma, palmas arriba, palma, palma Palma que suene, palma, palma Palmas arriba, palma, palma Palma que suene Señoras y señores El día de hoy Estamos muy contentos de recibir a cada uno de ustedes ¿Dónde está mi gente que viene desde Guanuco? Para escuchar Todos los grandes éxitos de José Luis Arroyo Lobo La gente que viene desde Lima Bienvenidos El día de hoy Lo recibimos con mucho cariño Aquí está El aullido más hermoso de la lluvia peruana José Luis Arroyo Lobo te canta Con sentimiento Porque la leyenda continúa Gracias a Dios Te he visto llorar mujer Tu cara estaba mojada Eran lágrimas de amor Porque se fue y no volvió Porque se fue y no volvió Lo grande era su pena Y a Dios le pedía llorando Y acabé de su poder Por ese amor que ya se fue Por ese amor que ya se fue Hoy lloré Mujer Puedo escucharte otra vez Si un día te acudiste con él Por eso hoy puede volver Que empeorar Por esa vida Para vivir a mi más Con mucho cariño Buena copita La gente de la equipa No se va He visto llorar mujer Tu cara estaba mojada Eran lágrimas de amor Porque se fue y no volvió Porque se fue y no volvió Lo grande era su pena Y a Dios le pedía llorando Y acabé de su poder Por ese amor que ya se fue Por ese amor que ya se fue No lloré mucho Mujer Puedo escucharme otra vez Si un día te acudiste con él Por eso hoy puede volver Que empeorar Que empeorar Por esa vida Vamos a seguir disfrutando Si un día te acudiste con él Por eso hoy puede volver Que empeorar Que empeorar Por esa vida Familia Abrego 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 Con sabor Y nos vamos a la campilla ¡Eso! Este es el sabor de Tito María José Luis Arroyo Lobo te canta Para el Perú y en todo el mundo ¡Salud! ¡Chiridaya! ¡Camila Díaz! ¡Mucho cariño! ¡Vamos ahí! ¡Camila Yagetti! ¡Vuelvo! Hoy hay una presencia de mi abijado Jean Elías Clemento Cantante, lo máximo Jean Elías Ríos Necesito un amor Que entiende su calor Y que pueda calmar mi dolor Me causo Como traición Que me haga olvidar Y me haga sonar Con un mundo de felicidad Porque yo ya sufrí Porque tanto lloré por tu amor Que al final No te importo Hoy quisiera olvidar tu amor Pero yo Pero yo No puede yo ¡Vamos! 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 Diana de Montes Claro que sí Porque te he hecho hoy llorar por tu amor Y al final no te importó Hoy quisiera vivir en tu amor Pero yo no puedo Por las dos chicas hermosas que han venido Te sobran son ¿Dónde están las chicas? ¡Soltenes con las manos arriba! ¡Vamos Diego María! ¡Feliz aniversario! ¡Tierra linda! ¡Oye! Y para Fernández ¡Vamos del show! ¡Vamos que sí! ¡El Valbero de Perú! ¡Oye! ¡Diego Fernández! ¡Vamos ahí! ¡Ahí! ¡Gumbia! ¡La tía y Changa! ¡Está presente por aquí! ¿Dónde está la tía y Changa? ¡Mendinos María! ¡La tía y Changa está venida! ¡Sanjuelo y Gancho! ¡La tía y Changa! ¡Vamos allá! ¡Levantando la manito! ¡Alza la mano! ¡Alza la mano! ¡Alza la mano! ¡Levanta la mano! ¡Alza la mano! Si te gusta esta canción me regalas una bulla No sé por qué pero yo lo vendo más bonito dice por esto La voz de acuerdo a la voz de Dios hermano ¡Sí o no! ¡No! ¡Sanjuelo y Gancho! ¡No! 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 Ya no quiero ver Presa salvaje Presa salvaje Agua de manantial El río sin caos Ven, dime dónde vas Presa salvaje Oh, no Y orgullosos De ser y formar parte Con todo es hermosa Catalecto María 81 años Celebramos a lo grande Son Sierra Rivana Familia Burgos Con mucho cariño Perdona, familia Burgos Presente A él Yo abrazo uno sin raza Entre los que se hablan de amor Si uno viene y otro se me cante Es eso yo, ¿qué es eso? Es eso yo Oh, Riquel Amor es perdido La vida me los quitó Amor es prohibido Que nadie me devolvió Por razón o sin razón Por razón o sin razón Con razón o sin razón Con razón o sin razón Decirte quiero decir amor no significa nada Las palabras sinceras las que tienen valor son las que nacen el alma De mi alma nace solo palabras largas Preguntas y respuestas llenas de esperanza Sueños que son amor Sueños que son dolor Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Esa palabra Amantes Amantes es la buena cumbia Al hijo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Te llevas amor Te llevas amor Pero te quedas Porque formas parte de mí En mi casa En mi alma hay un sitio para ti Para ti Sí Para ti Para ti Ay para ti Ay para ti Y malvito Oh Ahora Cali, 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 cal No quiero saber de ti, no quiero volverte a ver No quiero saber de ti, jamás, jamás El amor que yo te di, nunca nadie te dará Nunca nadie te dará, jamás, jamás Nunca más, nunca más Nunca más, jamás, jamás Nunca más, nunca más Nunca más, jamás, jamás Danay, 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 Danay Jamás, jamás Ya la irá, ya la irá, ya la irá, ya la irá, jamás, jamás ¡Vamos! ¡Se acabó! ¡Se cansaron! ¡No me traje de más alegre una bulla! ¡Ajá! ¡Qué bonito! Perdón la gente también que está visitando a Tingo María Vamos a gozar Y aquí está La cumbia con excelencia La cumbia que te pone a bailar, que te pone a gozar Tingo María Vamos a bailar mi cumbia masánica Con sabón Con el placerito Por el que lloras, charapitas Por el que lloras, charapitas Sin tu marido, tu amor Sin tu marido, tu amor Si quieres tu platanito Si quieres tu platanito De que en la noche te daré De que en la noche te daré No llegas a la loquita No llegas a la loquita No lloras por tu marido Llora por su platanito El bellaco es el más grueso El inquire es el más grande Es lo que a ti te gusta El platanito bien grande Ahí platanito verde maduró Ahí platanito verde maduró Ahí platanito verde maduró Ahí platanito verde maduró Y las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Sí, sí Esto es El sabor amazónico Sabor a selva Échale, 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 échale Con sabor Para diez o producciones Porque lloras, charapita Porque lloras, charapita Si tú vas grito, tu amor Si tú vas grito, tu amor Si quieres tu platanito Si quieres tu platanito De que la noche te daré De que la noche te daré No llegas a la loquita No llegas a la loquita No lloras por tu marido Llora por su platanito El bellaco es el más grueso El higiri es el más grande Decir lo que a ti te gusta El platanito bien grande Fidelito y Johanna Ay, platanito verde maduró 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 Porque la fiesta no termina Con la mano arriba Con la mano arriba Sigue bailando, sigue gozando La sociedad sigue tocando Y ahora Cuando se quiere como te quise Verdad encerra la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y recordar Pero yo no puedo ahora olvidar Oye, traicionera, aunque yo fuera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Oye, traicionera, aunque yo fuera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Oye, traicionera, aunque yo fuera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Oye, traicionera, aunque yo fuera Donde yo me encuentre, rogaré por tu alma Winder Sánchez Para su futura esposa, Carolina Miren con penas y rabia Ay, 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 ay Mi pecho, mi pecho, mi pecho de pedazos No fueras tan desgraciado, no fueras tan desgraciado Ay, 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 ay Ay, corazón, ay, corazón, si pensarás Otra vez, cualquier querer discreta y mejor que vos No sabe engañar a dos y tampoco es pretendida Y si tú eres encendida, feliz, quédate con Dios Feliz, quédate con Dios, feliz, quédate con Dios Que me va y se acabó Ya no seré tu molestia, ya no seré tu molestia Ya no soy tu amante, tío Y hoy día celebramos el campeonato de Alianza Lima ¡Arriba Alianza! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡A vos, sí! ¡Oh! ¡Qué rico ambiente hoy! ¡Vamos a bailar a gozar, Tico María! ¡Vamos a bailar, gente! ¡Eso sí! Te juro de todos mis amores Te juro nunca te olvidaré De todos los labios que he besado Los tuyos se quedaron grabados Fuiste contigo, amor Fuiste mi único amor Fuiste contigo, amor Fuiste mi único amor Ay, 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 ay Mi único amor Te juro de todos mis amores Te juro de todos mis amores Te juro nunca te olvidaré De todos los labios que he besado Los tuyos se quedaron grabados Fuiste mi último amor Fuiste mi único amor Fuiste mi único amor Con la mano que he besado Arriba, arriba Arriba, arriba Familia Cartagena Encima Buenos Aires Y todos los tuyos se quedaron grabados Y todos los hinchas de la sociedad Arriba, con las manos arriba Con la mano arriba quiero ver Con la mano arriba quiero ver Con la mano arriba, arriba, arriba Y que suene el hapa Las palmas arriba Que suene el hapa Las palmas arriba Que suene el hapa Las palmas arriba Señoras y señores En este momento histórico Y lleno de emociones Porque hoy se inaugura El nuevo boy de Tingo María Esto es El centro de esparcimiento El lobo Con sabor Ivancito Apur ¿Dónde estás Iván? Lo que han pasado ya Tantos años Siempre estarás en mí Siempre amor Porque nunca te olvidé Porque nunca te olvidé Mi primer amor Lo recuerdo El amor El amor El amor No se olvida No No se olvida No El amor El amor El amor No se olvida No No se olvida No se olvida No se olvida No se olvida El amor, el amor No se olvida, no No se olvida Oye, Beto Bebes El futuro alcalde de Castillo Grande Tiene que hacerme mi bulevar por acá, Beto Vamos ahí Y ahora están los invitados más alegres ¿Dónde está la gente más alegre? Con la mano arriba La gente más alegre y con la mano van arriba La gente más alegre y con la mano van arriba La gente más alegre y con la mano van arriba Con la mano arriba, arriba Con la mano arriba, arriba Y hoy tenemos la visita y la compañía de un gran compositor peruano Caimito Ayala Caimito Ayala Gracias, Beto Necesito un amor Caimito Ayala Puntita Ardigo Dios mío, haz que me enamoré No quiero ya más saberturas No quiero más de esos amores Que no me inspiran ternura Dios mío, haz que me enamoré No quiero ya más pasatiempo Quiero ese puro sentimiento De hacer grandes los amores Dios mío, haz que me enamoré ¡Vale! En Pucatán Ibasito A film Poyería de las Garzas ¡Ey, ay! ¡Chica, Ana! Otra vez Señora Magali Igual de Tobí grade Muchas gracias ¡Vale! Esto de besar, sentir amor Trae consecuencias como el hidráulor Esta ilusión es superficial Dañale corazón, que yo sé tanto amar Dios mío, haz que me enamore Esto de besar, sentir amor Trae consecuencias como el hidráulor Esta ilusión es superficial Dañale corazón, que yo sé tanto amar Dios mío, haz que me enamore Exclusivo para Nieto Producciones Digo María Perú Baila y goza así ¡Qué rico! ¡Ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Vamos a bailar con la música del lobo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver una canción! ¡Dolce Divieta! ¡Vencio! ¡Se nombra Elisa Tello! ¡Buena Becker! ¡Vamos a cantarlo! ¡Vamos! 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 ¡Penar Penar 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 ¡Ay! Penar sin consuelo ¡Ay! Llorar, 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 llorar Sin querer Se abrió el cielo Si te vas, te vas Yo me quedo aquí ¡Qué manera de sufrir! Piensa bien en lo que estás haciendo Porque te puedes equivocar Ay, penar, 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 penar Ay, penar sin consuelo Ay, llorar, 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 llorar Sin que la gracia del cielo Ay, llorar, llorar, llorar Ay, penar, penar, penar Ay, penar sin consuelo Ay, llorar, 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 llorar Sin que la gracia del cielo Y aunque te ofrecí mi amor, mi honor, mi hogar No supiste respetar La casita quedó triste y solita La tendré que abandonar Ay, penar, 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 penar Ay, penar sin consuelo Ay, llorar, 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 llorar Así que se ha caído el cielo Ay, penar, 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 penar Ay, penar, penar, penar Ay, penar sin consuelo Ay, llorar, 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 llorar A cuando le gusta la música del lobo Y la mano para arriba Es amarito, para arriba Es amarito, para arriba Sigue la chupia Sigue el poder De José Luis Arreguenodo Tengo una fe, te cuido de mi alma Tengo una fe, te cuido de mi alma ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas, mi amor? Tengo una fe, te cuido de mi alma Tengo una fe, te cuido de mi alma ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas, mi amor? Mi amigo, Víctor Pérez, Edwin Pérez, en el dolor Y la mano arriba, la mano para arriba, para arriba, para arriba Tengo una fe, te cuido de mi alma 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 Corazón, ¿por qué te vas? No te vayas 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 Y yo siga, 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 siga bailando Uy, porque recordar es volver a vivir Dice la historia de José Luis Enrique Pabón Bueno, vamos a chica que tiene unos tremendosos pasajeros Así como tú comprenderás ¡Será mi copia! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Vamos a ver, vamos a ver! Oh, con el hotel, mi guampera, ven Rititos por ti ¡Oh, con el hotel, mi guampera, ven Rititos por ti! Undéjate a mi pobre aban, llorar por ti Undéjate a mi pobre aban, llorar por ti Si tú no te acostumbras, que yo me iba tolando Si tú no te acostumbras, que yo me iba tolando Me deís, mamita, llorando por ti Ay, 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 mamita, llorando por ti Piense a ver tus ojos negros que me hacen sufrir Piense a ver tus ojos negros que me hacen llorar Vamos a recordar este éxito, esta lluvia sabrosa Ojos negros, 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 negros Por ti, mientras que tu pobre amante, llorando por ti Mientras que tu pobre amante, llorando por ti Si tú no te acostumbras, que yo me iba tolando Si tú no te acostumbras, que yo me iba tolando Me deís, mamita, llorando por ti Ay, 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 mamita, llorando por ti Piense a ver tus ojos negros que me hacen sufrir Piense a ver tus ojos negros que me hacen llorar ¿Qué bien hay más? Cecina Rosita Cecina Rosita ¿Dónde está la gente que extrañaba esta canción? Porque la leyenda continúa, te lo digo yo El Lobo, para todo el Perú Navegando en el Guayara, me encontré una sirena La sirena enamorada, cantaba en la madrugada Y en su canto me decía, lo mucho que me quería En las aguas de aquel río, nos juramos tierno amor Y en el frío de la noche, es vivida y calor Sirena enamorada, eres tú mi inspiración Eres la bella durmiente, dueña de mi corazón Sirena enamorada Sirena enamorada Eres tú mi inspiración Mi bella durmiente Navegando en el Guayara, me encontré una sirena La sirena enamorada, cantaba en la madrugada Y en su canto, cantaba en la madrugada Y en su canto me decía, lo mucho que me quería En las aguas de la madrugada En las aguas de aquel río, nos juramos tierno amor Y en el frío de la noche, es vivida y calor Sirena enamorada Sirena enamorada Eres tú mi inspiración Eres la bella durmiente, dueña de mi corazón Sirena enamorada Oye, Ado, Ado Torres Que sabor En las aguas de aquel río, nos juramos tierno amor Y en el frío de la noche, es vivida y calor Sirena enamorada Eres tú mi inspiración Eres la bella durmiente, dueña de mi corazón Sirena enamorada Y en Carranza Récord Y ahora, ese es el espectáculo Te juro Te juro Nunca te olvidaré De todos De los labios que he besado De los tuyos Se quedaron grabados ¿Cómo dice? ¡Qué bonito! Fuiste Mi único amor Fuiste Mi último amor Fuiste Mi único amor Ay, 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 ay Mi único amor Esa es la fin ¿Dónde están los románticos? Que levanten la mano arriba ¡Levanten la mano! ¡Los chichas de los ojos! ¡Será primero una bulla! ¡Y de manos arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! Arriba los vasos Y gente de ti no daría Vamos a bailar con lo bueno Te juro Te juro De todos mis amores Te juro Nunca te olvidaré De todos De todos De los labios que he besado De los tuyos Se quedaron grabados Fuiste Mi último amor Fuiste Mi único amor Fuiste Mi último amor Fuiste Mi único amor Ay, 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 ay Único amor Para la gente de Lima Oye, Rolando Yudit Con mucho cariño Vamos, Rolando Yudit ¡Ufía! No te salga que tenemos amores Levantando la mano arriba Todos arriba Levantando la mano arriba Todos arriba Levanten la mano Palma, palma, tanta que suave, palma, palma, la más arriba, palma, palma, vamos sonando. Si te gusta la sociedad privada, levántame la mano arriba, levántame la mano arriba, so, 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 estamos con las cámaras de Dieto Producciones, lo mejor de todo Tico María. Y ahora, para seguir continuando en este gran aniversario, mira esa canción de amor, mi, mi, mi primer amor, tu mía. Perdón, mi gente de la UNAS, perdón, mi gente de la UNAS. Tomás, señorita. Gracias, Yuri. Vencido. Lo que han pasado ya tantos años, siempre estarás en mí, siempre amor. Es que nunca te olvidé, porque nunca te olvidé, mi primer amor, lo recuerdo. Primer amor, primer amor, primer amor. No se olvida, no, no se olvida, no, no. Primer amor, primer amor, primer amor. No se olvida, no, no se olvida. No se olvida, no, no, no. Primer amor, primer amor, primer amor. No se olvida, no, no se olvida. La primera es caricia, el primer beso, nunca se olvida. No, 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 no. Rolando. Y levanta la mano, la mano se arriba, la palma se arriba, la mano se arriba. La próxima. Muy bien, mi gran amor. Gonzalo. La primera amor de Jorge en la pastilla. Te juro, te juro, te juro, nunca te olvidaré. De todos los labios que he besado, los tuyos se quedaron grabados. Fuiste mi último amor, fuiste mi único amor. Fuiste mi último amor, fuiste mi único amor. Ay, 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 ay. Te juro, te juro a mis amores. Te juro, nunca te olvidaré. De todos los labios que he besado, los tuyos se quedaron grabados. Fuiste mi último amor, fuiste mi único amor. Fuiste mi último amor. Fuiste mi único amor. Ay, 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 ay. Mi único amor. Luchita frío, para su esposa, con mucho cariño, señorito. Salud. Buenas, Becker Claudio. Oye, Becker. Para su esposa, con mucho cariño. Para Becker Claudio, como su esposa, un abrazo. Vamos. Y pronto nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Arriba, arriba Y las manos para arriba, esas manitos para arriba Como mueven la cintura, ese peguito, cintura, cintura, cintura Oye, yo, 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 yo Aunque ha pasado ya una cosa Y tú estarás en mí siempre, amor Porque nunca te olvidé, porque nunca te olvidé Mi primer amor, no recuerdo Primer amor, primer amor, primer amor No se olvidan, no se olvidan Primer amor, primer amor, primer amor No se olvidan, no se olvidan Primer amor, primer amor, primer amor No se olvide, no, no se olvide Primer amor, primer amor, primer amor No se olvide, no, no se olvide Viviana y Max, con mucho cariño, muchas gracias Viva Tira manos arriba, que siga, que siga Tira manos arriba, 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 que siga Mi corazón se ha quebrado De tanto, traes y me desenganza dentro de mí Después de tanto amor, tu gloria más fácil Quizá fue un castigo que en vez de sufrir Y yo me cortaría las venas por tu amor Quiero que te haya parecido Al que te dice, no me permite No quiero seguir sufriendo Una razón en el día Hoy solo en el silencio Sufro y lloro Al honor Por tu amor Solo sé que algún día Así como lloré por ti Tú también vas a llorar No sé cuándo ni dónde No sé que ese día llorará Ya lo verás A la vida de nadie Se logra Jesús Maganda Buena Jesús Vamos a bailar Y la mano para arriba, para arriba, para arriba Vamos a, con el sentimiento divinario Lo ganamos Y la mano para arriba, para arriba, para arriba Mi corazón se ha quebrado De tanto, traes y me desenganza dentro de mí Después de tanto amor No orirá el más Más, sí Quizá fue un castigo De destino Sufrí y lloró Me cortaría la escena Por tu amor Por tu amor Por tu amor Quiero Quiero Dejarte llamarte A la calle de mi ser Para olvidarte Quiero Quiero Seguir Sufriendo Una vez más Me perdí en el alma Quiero 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 Tentar llamarte A la calle de mi ser Para olvidarte Muy Solo En el silencio Sufro Y lloró No, no, no Llores No, no ¡Echaré! Luchito Luchito Pasanato Salud Yroder ¡Fuello Callao! Y la mano para arriba Es amarito Para arriba Para arriba Todo este poder musical Es José Luis Arroyo y Lobo Porque ustedes Se merecen Baitar Y los saco La cumbia de oro Sacó La cumbia romántica de Lobo Era su tierno sueño De que nunca quise Desperudar Pero de repente Ya no estabas a mi lado Llevar 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 Y esa noche la lloré, lo más puro de ti Y no pude contener, y lloré por ti Y yo, pase a mí, y yo, pase a mí ¡Jesús! En la vueltina, 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 así, 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 eso ¡Vamos a cantar, yo me loco! Un rostro, tu sonrisa, aquí en mi mente, lo veía Y entonces, como un loco, quise arrancarte de mi ser Más no pude olvidar, y lloré por ti Y esa noche te soñé, una y otra vez Y yo, pase a mí Y yo, pase a mí Más no pude olvidarte, lloré por ti Y esa noche te soñé, una y otra vez Y yo, pase a mí 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 Gonzalo ¡Cortado! ¡Y Melita! ¡Gonzalo! ¡Gracias mi brother! ¡Gonzalo! 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 El lobo con sentimiento Como he de arrancarte en mi vida si aún estás en mis recuerdos Tal vez pierdo la razón y canta mi corazón frente al viento Es tan grande el vacío que dejaste en mí Es difícil olvidar un amor tan sincero Es tan grande el vacío que dejaste en mí Es difícil olvidar porque tú siempre estás conmigo ¡Por Sánchez! ¡Cuánto sentimiento! Es tan grande el vacío que dejaste en mí Es difícil olvidar un amor tan sincero Es tan grande el vacío que dejaste en mí Es difícil olvidar porque tú siempre estás conmigo Giana, Antonella, Arroyo, para ti, para ti mi niña Música 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 Música